Es más, hasta los amigos que están aquí, que han venido, esternamos las manos hacia la calle. Padre, salva a las salvas. Padre, salva a las frías. Salva a los dos jóvenes. Salva a nuestras familias. Padre, que se ha erradicado la calle, la violencia. Que se ha erradicado la calle, la prostitución. Que se ha erradicado. ¡Eh! ¡No me explico la promiscuidad! Dios, ha venido a mi ciudad. ¡Que hombre fuerte! ¡Que se ha erradicado! ¡Que se ha erradicado! ¡Que se ha erradicado! ¡Que hombre fuerte! ¡Que se ha erradicado! ¡Acábanelo muy serio! ¡Acábanelo por todas las vidas! ¡Que hombre fuerte! ¡Está matado! ¡Eh! ¡Hay un campamento de la gloria de Dios aquí! ¡Esta vencido! ¡Y se nos derribamos! ¡Los poderes de Pinebra! ¡Que no ven el campo de la esta ciudad! ¡Eh! ¡Que se derriba! ¡Que se derriba! ¡Que se derriba! ¡Porque estamos declarando las vidas que nos vamos a esta avenida! ¡Son salvadas! ¡Son transformadas! ¡Son cambiadas por el poder! ¡Son transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios! ¡Vivas! ¡Familias! ¡Jóvenes! ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Suelta la palabra de Dios aquí! ¡Suelta la palabra que como el Señor cierra! ¡Suelta la palabra que como es como conca! ¡Y ordena que los poderes de la tierra! ¡Que andan las vidas que os han hecho vencido! ¡Son caríbalos! 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 ¡Faríbalos! ¡Con ti amado! ¡Faríbalos! ¡Suelta la verdad! ¡Caríbalos! Yo tengo que ser incredulosa! ¡Se transfira al futuro! ¡Se han hecho dolor de el polvo! ¡ sole YouTube夠 al couldar! ¡Okein medic... ¡E yeunas ten逆! En ese mismo momento de victoria Con esa emoción que están poniendo en esta obra Agradecemos al equipo de abogadores Aleluya